esta semana nosotros tenemos a francisco que viene de argentina con toda una historia para preparar un plato que se va a llamar como francisco la tallota es el argumento de esta semana que nosotros vamos a elucubrar a descubrir a analizar con estas dos personas maravillosas una en noelia y el otro emilito el día de rabacoa ella viene del pola pero los dos saben si de tallota pero de vino que ya que va a hablar volver y no volvería por volván a volván era primitivo 14 14 grados nosotros lo estamos aquí tomando porque naturalmente tenemos que probarlo para ustedes pero lo encuentran en punto italia y aquí vamos a tener los cinco del ave maría los cinco maravillosos muchachos deuteza que viene a hacer la pregunta esta semana no se lo pierdan sino si se lo pierdan se lo perdieron no se lo pierdan porque si viene para acá y no se lo pierden no se lo perdieron no me manda la toyota te encontré donde un beso en la boca te pillé